Hola mis amores de segundo, bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a hablar sobre la estructura y los personajes del cuento fantástico. Ahorita estuvimos en el cuaderno, pero primero que leamos este esquema sobre la estructura del cuento fantástico. Miren, de hecho esto lo vimos, fue uno de los primeros temas que vimos cuando entramos al colegio. Pero como estamos hablando ahora del cuento fantástico, cuando veíamos las narraciones, pero ahora estamos hablando del cuento fantástico específicamente. Entonces la estructura del cuento fantástico tiene una introducción o inicio, un nudo y un desblado. En la introducción, ¿ustedes se acuerdan qué se presenta? Sin mirar ahí. ¿Qué se presenta? Ah, ya miraron. Bueno, se presentan los personajes, el tiempo y el lugar donde suceden las cosas, ¿te acuerdan? Que decía, por ejemplo, Hansel y Chris eran dos niños que vivían en una cabaña en el bosque, ¿te acuerdan? Hace mucho tiempo, ¿te acuerdan? Eso se presenta en el inicio o en la introducción. Luego, en el nudo es donde se presenta el problema que viven esos personajes. Aquí hay una palabra más, dice, se narran los dilemas o problemas que viven los personajes. Ahora, yo quiero explicarles qué es un dilema. Un dilema es cuando uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando ustedes, supongamos cuando se va a hacer el almuerzo, bueno, ¿qué hacemos el almuerzo? Pastas o arroz. ¿Qué les gusta más? Las dos cosas. Entonces, ahí se crea un dilema, porque no sabemos cuál de las dos cosas escoger. Entonces, por ejemplo, en un cuento fantástico puede ser, el príncipe no sabía si viajar en barco o viajar en bus. No sabía. Cualquiera de las dos opciones le sirve, pero no sabía cuál de las dos escoger. Entonces, eso es un dilema, cuando yo no sé qué escoger entre dos opciones o más. ¿Listo? Entonces, en el nudo se presentan los dilemas o los problemas que viven los personajes. Y en el desenlace, pues, pasan a soluciones, de solución a la situación. ¿Listo? Entonces, quería que recordáramos esto. Y en el cuaderno vamos a poner lo siguiente. Esto, miren. Entonces, ahí está la fecha, junio 2, y el título de hoy, ¿qué es? El tema de hoy, que es escritura y personajes del cuento fantástico. ¿Sí? Entonces, aquí les resumí el esquema para que sea más fácil recordar lo que va en la introducción, lo que va en el nudo y lo que va en el desenlace. Entonces, miren que acá hay flechas. Quieren que miren aquí una cosita importante. Miren. Aquí hay unas flechas hacia allá. ¿Por qué está esa flecha? Porque primero está en la introducción, y de la introducción sigue el nudo, y del nudo sigue el desenlace. Ese es el orden. Es decir, yo no puedo estar en la introducción y brincar al desenlace y después hacer el nudo. No, eso no se puede hacer. O yo no puedo empezar desde el desenlace. Y entonces, el príncipe, pero está toda la princesa, la princesa estaba en el castillo porque sus papás la llevaran y la princesa se llamaba, porque queda todo al revés. ¿Listo? Entonces, este es el orden que se establece para escribir los cuentos, la introducción, y esto es lo que va en la introducción, el nudo, y esto es lo que va en el nudo, y lo que va en el desenlace, y esto es lo que va en el desenlace. No se le vaya a olvidar. No saben, ustedes van a ser grandes escritores. Puede ser. Ustedes se dediquen más adelante a escribir historias, cuentos, narraciones, no sé. Y todo esto para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Eh, listo. Entonces, esa es la estructura. ¿Vale? El esquema es la estructura. Ahora, vamos a hablar sobre los personajes de un cuento fantástico. Ayúdenme. ¿Qué tipos de personajes puede haber en un cuento fantástico? ¿No? Bueno, un personaje de cuento fantástico es, por ejemplo, el héroe. El héroe o príncipe. ¿Sí? Puede haber un héroe o puede haber un príncipe. ¿Qué otro personaje puede haber? Sejámoslo hacia abajo. El héroe, el héroe. No, perdón. El héroe, no. El héroe. El héroe. O príncipe. ¿Qué otro personaje puede tener? Pues la princesa o dama en peligro. ¿Sí? La princesa o dama en peligro. ¿Cuál otro puede ser? Los malos. La bruja o la madrastra. Matrastra. O la madrastra. ¿Sí? O también los que ayudan. Las hadas. O los seres mágicos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos tipos de personajes son los que encontramos en los cuentos fantásticos. Por ejemplo, pensemos en un cuento donde haya un héroe. Pensemos. Un cuento donde haya un héroe o príncipe. En la mayoría, cuento se hace el príncipe. ¿Cierto? Por ejemplo, en Rapunzel, el príncipe es Eugene. ¿Verdad? En la de la princesa esta que está Jazmín. El príncipe es... El príncipe de Jazmín. ¿Cómo se llama? ¿Arturo? Pues no. Yo no sé de acuerdo. Bueno, pero el hecho es que hay príncipes que vienen siendo los héroes, porque las rescatan. ¿Cierto? Ellos son los héroes, los príncipes. En la princesa o dama en peligro, bueno, de princesa sí sé más. No sé si de pronto porque soy mujer, se me quedan más los nombres de las príncipes que de los príncipes. Pero bueno, entonces, de princesa sí tenemos un montón. La Tenisienta, Blanca Nieves, Rapunzel, Tiana, Jazmín, Ariel, bueno, no sé. Dame o dama en peligro. Ahora, en un cuento fantástico no siempre tiene que haber princesa. ¿Sí? Puede ser una muchacha o una niña que haya sido encerrada porque le querían robar su herencia y entonces está en peligro. Pero no era princesa. Sencillamente, era un muchacho que su papá tenía plata, por ejemplo. O no tenía plata, sencillamente. Por ejemplo, hay una que se llama, ah, es más, Blanca Nieves, bueno, porque sí, el papá tenía plata, pero Blanca Nieves Tenisienta, por ejemplo, no eran princesas como tal. No tenían la plata, sus papás sí. Y Tenisienta, pues ustedes saben que la Madra se encargó de cambiarle como el destino y la cosa fue de turbiente. Pero bueno, después todo se acomodó. Entonces, siempre en un personaje fantástico encontramos esos personajes. También está la Bruja, en el caso de Hansel y Gretel, o también está la Madrastra, como en el caso de la Tenisienta. También hay hadas, como en el caso de la Tenisienta. O hay seres mágicos, que ayudan, que hablan, duendes, este, Tinkerbell, bueno, en fin. Entonces, hay este tipo de personajes. ¿Listo? Hoy les voy a dejar una tarea muy chévere. Muy chévere, la verdad. A mí me gusta. Entonces, esta es la tarea que les voy a dejar. Quiero que vayan leyendo, medio que era mía, que voy a escribir, no voy a decir, no voy a decir nada. No voy a hablar. Tarea. Solamente eso es. Los más no van a leer. ¿Están listos para leer? ¿Están listos para leer? No voy a decir nada. Bien, Natalia. Escojo uno o dos personajes de cuentos fantásticos para representarlos y crear una mini-scena. Uso vestuario y accesorios y grabo un video de ellos. ¿Cómo así, profe? Bueno, ya le voy a explicar. Supongamos que ustedes dicen, ah, yo quiero escoger ser el héroe. Pueden hacerlo de un cuento que ustedes conozcan o pueden inventárselo. Supongamos que ustedes dicen, ah, yo quiero escogerme ser Superman. Por ejemplo, la mujer maravillosa. Entonces, van a buscar en su casa ropa suya, de sus papás, algo. Y van a tratar de armarse un traje que sea listivo a esa princesa, a ese príncipe, a esa bruja, a esa madre, a esa hada, a ese ser mágico. A los personajes que se acogieron. Recuerden, uno o dos. ¿Listo? O sea, mínimo uno. Ustedes dicen, uy, no, me gusta mucho esto, yo quiero hacer otro. Lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, van a buscar el vestuario. Ay, que si es Superman. Entonces, ay, mamá, me presta, por favor, el mantel de la casa para ponernos lo de papa. O, no sé, bueno, busquen. Busquen en su casa. ¿Listo? Yo sé que a ustedes les queda mucho tiempo libre. ¿Listo? Por eso, esta tarea no es de escribir. No tienen que escribir nada. Tienen que buscar las cosas. Y armarse su traje, armarse su personaje, luego vestirse con él, crear una mini escena y grabarse. O así, ¿listo? Entonces, supongamos, a ver, supongamos que usted, a ver, voy a hacer un ejemplo contra punteo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen, por ejemplo, un buzo en el cabello. Bueno, la mayoría de ustedes es el cabello largo. Se ponen un buzo que estimule el cabello largo o una manta o algo que haga parecer que tiene el cabello largo. Este, se ponen un vestido, si tienen, se pueden poner atestorios como unos collarcitos, unos cinceras, en fin. Y descalza. ¿Recuerdan que Rapunzel era descalza, cierto? Bueno, entonces, hacen que un peluche era, este, Pascal, el de un acuajito del que, el de Camaleón. Bueno, van a crear. ¿Listo? Entonces, lo pueden hacer en la sala, lo pueden hacer en su cuarto. Entonces, ustedes empiezan a grabar o les piden a alguien que les grabe. ¡Ay, soy Rapunzel! ¡Oh, no! Quiero salir a conocer las luces flotantes. Pero mi mamá no me deja ir. Esa es una mini escena. ¿Listo? Escogen una escena. Ahora, recuerden que hoy en día, muchos cuentos fantásticos los hicieron películas. Entonces, es mucho más fácil. ¿Sí? Muchos los hicieron películas. Y si vamos a buscar héroes, por ejemplo, hay muchas películas también de héroes. Lo pueden hacer con Superman, lo pueden hacer con Batman, lo pueden hacer con Cristo. Esos son cuentos fantásticos. ¿Por qué? Porque tienen un personaje principal. Porque se desarrolla en un tiempo y también en un lugar. ¿Sí? Hay una ciudad. Por ejemplo, si es Superman, Superman salió de Metrópolis. ¿Sí? O sea, él estaba en Metrópolis. Entonces, en una ciudad, ya hay un tiempo. El problema de Superman era los enemigos, no sé qué, y él tenía que salvar a la gente y tal. Y él le da soluciones, pues, dirán, que Superman siempre llegaba a salvar. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Van a escoger uno o dos personajes. Se buscan los accesorios del vestuario. Se lo arman bien chévere. Y recrean una mini escena. ¿Listo? Y se van a grabar. Y, pues, no sé, yo estaba pensando de pronto en una de las clases de la primera hora. Los que quieran, entonces los podemos compartir. Ah, ¿prueba que me va a compartir pantalla? Para que los demás niños vean lo que estamos haciendo con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Si piensan, si no les da mucha pena. Y si no, igual el video me lo deben enviar por correo para poder yo calificarles mi actividad. Porque eso me hará. Listo, mis amores. Entonces, espero que se diviertan mucho, que se rían mucho y que lo pueden hacer. Ahora, si tienen, ¿quién les puede ayudar mucho mejor? Esta tarea es para, hoy que es un martes. Entonces, es para el otro martes. ¿Listo? Pues, si lo pueden hacer hoy o mañana o quieren dejarlo para el sábado, entonces el otro martes me lo presentan. ¿Listo? Cuando lo tengan listo, me avisan para ver si de verdad lo pasamos. Así como los niños que ayer nos mostraron las maripositas, lo yo primero. Me gusta eso, que ustedes se muestren lo que van haciendo. Y Ashley también nos mostró que ella hace un éxito movible. Entonces, es muy chévere. Pero ustedes me avisan. O sea, no es obligación que los demás vean el video. Pero sí, yo necesito verlo, así que me lo envían, ¿vale? Y eso, mis amores. Entonces, esta fue la clase. Espero que les haya gustado y que se diviertan haciendo esta tarea. La pensé en ustedes y la pensé para que sea una tarea chévere y divertida. Los amo mucho, chavos, mis amigos. Ay, niños, les quería decir algo que les estaba diciendo a los niños de Promero también en el video. Este, hay actividades, ustedes han dado cuenta que hay actividades en las que dicen, comentan con un compañero, reúnete con un compañero. Y lo estamos haciendo individual, ¿sí? Muchas actividades estamos adelantando. Estamos tratando de hacer las actividades. ¿Para qué? Para que más adelante, no sé, en agosto o septiembre, que esperemos que podamos pasar algunos meses en el colegio antes de que se acabe este año. Podamos hacer la socialización de todo este montón de tareas que hemos estado haciendo de actividades. Y podemos hacer muchas actividades grupales. Y si es posible, no tengamos que escribir tanto. Entonces, por eso ahora que estamos adelantando todo lo de los libros, todo el aprendizaje, todos los temas, para que, si es posible, cuando ya vayamos terminando, que ya hayamos terminado los libros y todo, nos quede un buen tiempo para que empecemos a hacer muchas clases prácticas. ¿Listo? Por ejemplo, esto. Por ejemplo, niños. Hoy la clase de español va a ser una obra de teatro. ¿Me hago entender? Entonces, yo quiero agradecerles todos, toda su dedicación, todo su empeño, que sigan trabajando al día. No se me vayan a atrasar. Yo no quiero que nadie se me ponga a recuperar después porque la idea es que todos salgamos al tiempo y que nos vaya muy bien en las notas. Porque es el resultado del esfuerzo que ustedes están haciendo, sus papás y yo también. Así que vamos a seguir trabajando. De verdad, muchas gracias. Sigamos cumpliendo. Siganme mandando esas actividades. No se dejen acumular, por favor. No se dejen acumular porque si no, usted se les va a olvidar. Ay, profe, yo hice la del martes, pero se me olvidó la del lunes. O yo hice la del jueves, pero la del miércoles y ni siquiera la vi. Por no hacer las cosas al día. Así que sigan trabajando duiciosos, como lo han venido haciendo. Muchísimas gracias por ser niños tan pacientes, por ser niños comprensivos. Yo sé que no es fácil para ustedes. Yo sé que ustedes se mueren de ganas por ir al colegio, por correr, por estar con sus compañeros, por reírse. Yo también, niños, me muero de ganas por verlos, por disfrutarlos, ver cómo jugaban, cómo se reían, cómo eran amigos allí. Y me gustan esos tiempos de las 7 de la mañana porque nos vemos, nos hablamos, reímos. Y bueno, no ha sido como, no nos sentimos tan lejos, ¿verdad? Entonces, esto quería decirles para que sigamos trabajando así de bien como lo estamos haciendo. Listo, mis niños. Así que ahí les dejo la tarea de español, la actividad de español, para que la puedan revisar. Ya saben, quedo pendiente cualquier cosa por WhatsApp. Preguntas, inquietudes y las solucionamos. Chao. Chao.